Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a mostrar esta hermosísima coronita de Cristo. Esta plantita es de semilla. Me ha sorprendido con este color. Espero que no cambie de color, que así se quede porque hay algunos colores que empiezan a salir de un color. Cuando pasan los días va cambiando y al último ya tiene otro color. Estoy tan feliz. Espero que así se quede el color, que no me cambie, porque me encanta este color. También te quiero enseñar a alimentar las plantas para la floración. con un alimento gratis que tú puedes tener en casa. Así que hoy te voy a enseñar otra forma de alimentar tus plantas para la floración. Pero antes de que se me olvide, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Cuando te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de todos los nuevos videos que suba. También, si te gusta el contenido, dale me gusta, dedito arriba, like, que es lo mismo. También te invito a compartir mis videos con quien guste, los familiares, los amistades. Los puedes compartir por Facebook, por WhatsApp, como gustes. Abajito del video, cuando lo estés mirando, ahí hay una flechita donde dice compartir. Ahí le oprimes a esa flechita. Automáticamente te lleva al WhatsApp o al Face. Ahí le oprimes a donde quieres compartir, si es a WhatsApp, y ya te aparecen tus contactos. Ya lo puedes compartir. También te invito a visitar mis listas de reproducción. Ahí encontrarás todo mi contenido desde el 2015. Tengo muchísimo contenido. Ahí aprenderás mucho sobre las plantas, cómo reproducirlas, cómo sembrar semillas, plantas de huertos, vegetales. Ahí tengo mis algunos árboles frutales. Y les enseño cómo reproducir las plantas de ornat. Las de sol, de sombra, de rizoma, de bulbo. Tengo diferentes plantas. Así que, busca mis listas de reproducción y ahí encontrarás todo mi contenido. Desde que inicie el canal. También te invito a visitar mi canal secundario. Estaré dejando en la descripción el enlace, el link para que vayas a visitarlo. pues aquí te muestro el ingrediente secreto. Es una piña. Aquí te muestro la cáscara. Esto es lo que vamos a usar para alimentar nuestras plantas para la floración. La puedes licuar en tu licuadora o hervirla como prefieras. Hervida o cruda. Y eso, con ese alimento vas a lograr que tus plantas te florezcan. Estoy mostrándoles diferentes formas de alimentar las plantas. Con alimentos caseros, con alimentos granulados, químicos, con solubles, con diferentes alimentos para las personas que pueden comprar los fertilizantes, los alimentos para las plantas. Busquen mis listas de reproducción que dicen los mejores fertilizantes. Los que no pueden comprar los fertilizantes o que les gusta alimentar las plantas con abonos orgánicos, aquí les estoy mostrando diferentes alimentos que yo le estoy poniendo a mis plantas. cuando se los transmito por medio de mis videos o se los comparto es porque ya los comprobé en mis plantas que si son buenos. Primero le echo a mis plantas ya miro que son buenos ya se los comparto y apliquen así como yo les muestre no le apliquen de más porque van a ocasionar que sus hojas se pongan amarillas a veces y se pueden caer de la planta. Así que esa es la recomendación que te doy para que tengas unas hermosas plantas. Pues aquí te muestro como voy a aplicar el alimento orgánico casero que es de la cáscara de piña ya les mostré como es la piña como es la fruta las cáscaras cuando ya pelas una piña y te sobran estas cáscaras puedes licuarla molerla como les mostré o ponerla a hervir como lo prefieras con esa cantidad ya te sirve para un litro de alimento líquido para que florezcan tus plantas se aprecian ese color la piña porque ya tiene días ya maduro demás y por eso trae ese color vamos a revolver miren ese traste que mide como un poquito más de un litro ya lo revolvimos en agua limpia ahora vamos a medir en un vasito lo que es un vasito es chiquito el vaso vamos a aplicarla a esta plantita que no tiene flor es un esqueje nuevo está muy bonita pero le falta florecer le vamos a poner un poquito les muestro en las plantas que no tienen flor como aplicar los alimentos porque no puedo ponerle las que ya tienen flor las que ya tienen flor no necesitan ser alimentadas hasta 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 ya están tirando la flor se le puede poner otra vez el alimento por eso les muestro en las plantas que no tienen flor como aplicar el alimento espero que les encante o les sirva esta enseñanza para que la apliquen en sus plantitas también quiero darle las gracias a todas las personas que me están mandando sus bendiciones muchísimas gracias en estos días no he tenido tiempo de contestarles sus comentarios les estoy dando corazoncito y me gusta por motivo de que estoy muy ocupada ya me daré un tiempecito para contestarles por eso les estoy agradeciendo aquí por medio del video dándole las gracias a cada una de las personas que siempre están presentes en mi canal también agradecerle a todas las personas que están suscritas a mi canal muchísimas gracias a mis fieles seguidores muy agradecida con cada uno de ustedes a mis nuevos suscriptores gracias por su suscripción compartan mis videos con quien gusten si les gusta el contenido que están mirando compartanlo con su familiar o amistades como les repito pueden compartir por whatsapp por face como gusten en estos días estaré subiendo los diferentes temas voy a empezar a reproducir las coronas de cristo para que estén al pendiente de mis videos si quieren aprender cómo reproducir las plantas de corona de cristo mediante esquejes chico pues espero que te encante este color y también espero que no me cambie de color como les dije empiezan con un color y luego hacen cambio algunas no cambian de color otras si unas así como sale el color así se quedan hasta que se ca la flor pero otras no salen un color y van cambiando poco a poco hasta que quedan en otro color también los cambios se pueden hacer mediante los minerales diferentes minerales que trae la tierra o los carbonos puedes hacer los cambios de colores algunas personas no creen eso pero si es verdad también con las semillas la mayoría de plantas te sale diferente el color a la planta madre así que si tienes de esta planta y quieres tener otros colores más cuida muy bien tu semilla para que la siembres y tengas diferentes colores de corona de cristo pues Dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto